Jampot, enciéndete. Hola, Rosy. Tengo hambre y quiero hacer una tortilla de patatas. Venga, ayúdame. Aquí tienes los ingredientes. Patatas, huevos, cebolla... No, mi tortilla es sin cebolla, ¿eh, Jampot? Ok, sin cebolla. Acete de oliva y, sobre todo, el ingrediente secreto. ¿Qué ingrediente secreto, Jampot? Un buen cocineró. ¡Franco! Hola, Rosy. ¡Pero qué sorpresa! Gracias, Jampot. Vamos a pelar la papa primero y vamos a proceder con batir los huevos. ¿Me pones la batidora? Sí, aquí tienes, Franco. Tres huevos. Uno. Sí, una tortilla pequeña. Y ahora vamos a batir. Sí. Rosy, ¿tienes una batidora eléctrica? Sí, claro. ¿Verdad? No. Tú los bates muy bien. ¡Mira qué ritmo! ¡Mira qué brazo, batidor! ¡Tienes un batidor humano! Vamos a ver qué tal quedó. ¡Guau! ¡Qué fantástica! ¡Qué rico huele! ¡Ahora nos la vamos a comer tú y yo! ¡Yo también quiero un poco! ¡Apágate, querido! ¡Bye, bye! ¡Vale! Jampot no come nada. ¡Ah, sí! ¡Como se nota que has batido muy bien los huevos! ¡Ah, sí! ¡Abón, tú! ¡Abón, tú! ¡Abón, tú! ¡Mé, abón, tú! ¡Ah, que no hay toda la jornada para que se abone! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video